Unidad Número Manejan la caja, miren cómo está Qué clase de empleados tenemos acá Cómo pagamos Pontualmente nos descuentan a nosotros En mediante nuestras papeletas Para que se maneje de esta manera Nosotros somos Pacientes de la Tercera edad, pero nos confunden Como si fuéramos pacientes De tercera categoría Imagínense En qué situación se encuentran los muebles Esto creo que tomen en cuenta ustedes Cómo es posible Desde la gerencia Pedimos que se institucionalice Esto, con exámenes De competencia tienen que entrar acá Pero en Compadrerío Aijados, hermanos, cuñados Entran aquí a la caja Queremos profesionales que vengan a trabajar Queremos que trabajen Acá profesionales Que realmente sepan administrar la caja Imagínense Pase usted por acá Miren los muebles En qué estado están Miren nuestras historias médicas Cómo están En qué situación están Nuestras historias médicas Imagínense Cómo lo manejan La documentación Por acá, por favor Miren en qué situación están Así nos atienden a nosotros La caja Queremos pasar acá ¿Está ha perdido el doctor? ¿Está yo? ¿Está si está así? ¿Está si está así? ¿Está si está así? ¿Está si está así? ¿Está atiende? que es acelerado de la Caja Nacional de Salud, hemos venido a verificar la situación en la que se estaría y atendiendo en todo caso a los pacientes, a la vista de la denuncia por parte de Don Julio Quintana y TEL en todo caso, y a la Teresa Codos en el espacio que se atendió en los jurados de la Caja Nacional de Salud. ¿Puedo verificar por acá, por favor? Por favor, acá debería de atender una enfermera, lamentablemente no hay ni enfermeras acá, miren, en qué situación se encuentran. Este es un consultorio médico acá, está atendiéndolo a un paciente de la tercera edad, pero miren, en qué situación se encuentra el médico. Miren, acá está saliendo un mal olor, está saliendo de acá. ¿Cómo es posible que nos atiendan de esa manera? Como les vuelvo a recalcar. Nos confunden como si fuéramos pacientes de la tercera categoría, somos de la tercera edad y necesitamos más cuidado nosotros. Esto ya nos estamos organizando nosotros los pacientes porque tenemos, estamos pidiendo más profesionales. Hay muchos personales administrativos, burócratas, ahijados, familiares de los gerentes han venido a trabajar acá. Incompetentes, burócratas, realmente están llenos de esa clase de gente acá. Necesitamos médicos profesionales para que nos atiendan. Tres millones de asegurados somos y deberíamos de tener por lo menos los que se atiendan a las 24 horas. Tenemos que venir a las 4 de la mañana. Así que, por favor, soy la directora. Creo que también tenemos derecho a la contrapatria, ¿no? Sí, pero buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Soy la doctora Valda. Aquí está la administradora. Y queríamos, primero, antes que nada, pedir que se tiene que respetar. Esto no está habilitado. Donde las imágenes. Entonces, eso tendrían que evitarlo porque si están viendo esto, esto no es para atención del adulto mayor. Como en todos los precios de la Caja Nacional de Salud han debido ver, nosotros tenemos depósitos de las cosas que ya no son utilizadas. Porque eso después, bajo un procedimiento, se llevan a otras instancias. Por lo tanto, esto está cerrado. Entonces, ese es el primer punto que quiero aclarar. Segundo punto, nosotros ya hemos salido en conferencias de prensa donde más bien hemos sido felicitados. ¿Por qué? Porque hace unos, hace años atrás, hace dos o tres años, no se contaba con todo lo que tenemos hoy en día. Hoy en día nosotros nos vivimos en dos lugares. La parte de abajo y la parte de arriba. Abajo están los internados y en esta parte manejamos todo lo que es consulta externa. Lógicamente, o sea, como pueden ver, las infraestructuras de ningún lado se adecúan a lo que podemos tener. Sin embargo, tratamos de dar lo mejor que se puede y para nosotros sí, está en óptimas condiciones. Porque nosotros tenemos tres servicios. Uno que es consulta externa, otro que es comunidad, que es el único que sale, que es la atención de pacientes postrados en domicilio. Ahorita les voy a mostrar, o sea, dónde están los de comunidad. Y también nos gustaría que entrevistan a los familiares que están ahí. Bueno, vamos bien. Y además se ha implementado laboratorio. O sea, ya, antes no teníamos esto. O sea, eso quiero aclarar. Los servicios implementados recién son laboratorio y son emergencias de abajo. Por otra parte, o sea, no se sepan, hace dos años no teníamos ni siquiera la rampa que está a la entrada. O sea, me imagino que pueden sacar otras imágenes. Y, lógicamente, todo es un procedimiento iniciativo que tarda, ¿no? Y se ha logrado eso. Por otra parte, otra de las cosas buenas que hemos hecho es la plataforma, o sea, con lo que tenemos. ¿No? Y tenemos yo una plataforma, una plataforma de atención. Entonces, o sea, eso es bueno aclarar. Y antes que nada, yo creo que la gente se debería informar, ¿no? Porque no sabes la persona que está acá. Por ejemplo, nosotros en Terracción Internacional, ahorita no están las personas. Todas ellas aquí tenemos los jueves. Por ejemplo, los jueves tenemos Terracción Internacional, ¿no? Donde la gente está feliz. O sea, justamente han venido un día donde no se encuentra todo eso. Y pueden encontrarnos también por Facebook las actividades que se hacen, ¿no? ¿Pero en cuánto tiempo ya está este político funcionando? Nosotros tenemos 19 años, pero como le digo, hace dos años recién se han implementado estas cosas. Y más bien ha sido de felicitación a nivel de todos los medios. O sea, porque se ha dado una conferencia de prensa. Entonces, más bien nos han felicitado. Y también le invito a que pase abajo en los predios de la corneta Mamani. Porque nos dividimos. Aquí solo es la parte de consultas externas. Los pacientes internados ya están abajo. Y es más, o sea, ya tenemos gracias a Dios el servicio de emergencias que no se contaba antes. Hay no contagio con un servicio de emergencias. Los adultos mayores tenían que peregrinar. ¿No? ¿Solo este policlínico con cuánto de presupuestos tal vez pueden? Los presupuestos se nos asignan anualmente. O sea, no los manejamos nosotros, sino la regional nos darán de acuerdo a las necesidades. Es por eso que le digo que hace un año hemos podido ya arreglar lo que es laboratorio, lo que es emergencia y lo que tiene la rampa. Hoy en día estamos ya, porque también tenemos problemas, porque obviamente son instalaciones viejas, por así decir, ¿no? Entonces, hay problemas eléctricos y demás. Pero aprovechar en su canal también para decir que justamente esta gestión de la dirección y de la administración ha visto que esto no es dable, ¿ya? No es dable. Por lo tanto, entonces usted me dice, ¿qué he hecho yo como autoridad? Y la respuesta es eso. Ni bien hemos entrado a la gestión hace un año, doctora, hace uno o dos años aproximadamente nosotros hemos presentado un proyecto para la construcción de un nuevo geriátrico gerontológico. Ahora, esto obviamente ya ha sido aprobado y está en las instancias superiores. Ahorita en este momento se encuentra la regional a paz. Ahora, lógicamente este proyecto va a ser de uno a dos años o más, ¿no? O sea, eso yo ya no le puedo decir, pero nosotros hemos cumplido con la presentación de este proyecto. Que lo podemos pasar, no sé si nos permiten que bajen el... Solo van a bajar la maqueta. Lice, que bajen la maqueta del proyecto, por favor, de arriba de ahí. Lo que quiero implementar también es que acá lamentablemente no contamos con los cuidados que deberíamos de tener. Decimos que somos autoridades, así a la voz en cuello, pero lamentablemente son burócratas, son inoperantes. No han entrado con examen de competencia, han entrado con compadreríos, han entrado de esa manera. Hay, por ejemplo, mensajeros que están de administradores acá, imagínense qué clase de gente tenemos. Acá hemos mandado una nota al doctor Williams de la Barra para que se instale un reumatólogo. En qué fecha, miren, en qué fecha hemos enviado. En junio del 2018. El señor, miren, de la Barra hemos tenido la reunión con él. En el día vamos a instalar, vamos a poner en el día, dijeron, hasta ahora miren qué fecha estamos. No hay. Entonces, como les vuelvo a recalcar, somos personas de la tercera edad, no somos de la tercera categoría. Aquí hay autoridades, cualquier cantidad están chocándose las cabezas. Pero imagínense cómo está funcionando esto. Ah, la respuesta, señor, tal vez porque no conoce. En la tarde se encuentra el doctor Iahuita, que es médico internista y reumatólogo. No, entonces es la respuesta que le doy, pero obviamente es uno y él está en el horario de la tarde. Tal vez él no sabe porque no conoce el doctor Iahuita, pero hay. ¿Cómo a los administradores? ¿Cómo trabajan? Bueno, los administradores nos dirigimos a un plan de trabajo que tenemos en todos los centros, que se lo elabora en cada gestión. En función a ello nosotros nos vamos desempeñando y vamos absorbiendo todas las necesidades que tienen los pacientes en cuanto a insumos, recursos humanos, manejo de activos y todo ello, ¿no? Esto siempre en miras y en pro de beneficiar a nuestros pacientes, a nuestros mayores. Por eso es que nos hemos movilizado inmediatamente que hemos asumido la gestión con la directora para que se puedan implementar varios servicios, especialmente laboratorio, porque antes nos trasladábamos a un servicio guía. Y era todo un problema porque los pacientes son muy delicados, especialmente los internados. Es de la manera que hemos, y aún estamos todavía para implementar otros servicios, que van a ser de gran beneficio para nuestros pacientes. ¿Cuántos funcionarios hay en este caso en este policía? Se dice que ya lo es especializado en adultos mayores. Estos pacientes son transferidos, todos los ellos, ¿no? Especialmente ahora nos ha tocado mucho que lo hemos implementado en el proceso, porque el paciente viene directamente acá y es internado, ya no tiene que atribuir a los hospitales, pero todos los peregrinos, directamente viene acá, se lo atiende. ¿Cuántos funcionarios hay en este caso? Bueno, entre profesionales, médicos, de enfermería, biotecnólogos, técnicos, debemos contar con unos 103 personas en este momento. Profesionales y administrativos tenemos muy pocos. ¿Ahora si tienes alguna consulta, tal vez, por favor, en la que está? Sí, que se ha hecho, sin duda alguna, está en el policlínico ubicado en la 20 de octubre, en todo caso, el 17 de las personas de la tercera ciudad, no se lo pueden hacer, pero se ha dado uno de los casos asimilados. Y bueno, Rocío, creemos haber cumplido la función sobre las denuncias que recibimos precisamente en las pasadas horas con relación a la infraestructura que estaría muy maltratada, los documentos que no están en orden, bueno, en fin. Este es un tema que seguramente vamos a ir trabajando para más adelante, Rocío. Y bueno, si tenemos algo más, Rocío, vamos adelante, de lo contrario, estaremos en un próximo contacto. Estamos en un próximo contacto al pedo y a la directora, poco a poco se estaría trabajando, sin embargo, acá don Julio, que no ha pasado al depósito. Ha pasado al depósito, ¿no? Tres restantes, dos ciudades. Exactamente, está pasando un depósito donde estarían ahí, sin duda, algunos muertos, pero bueno, como nos han explicado acá la doctora, poco a poco se estaría acá avanzando, en todo caso, para la construcción de un mejor policlínico acá, ubicado en la 20 de octubre, en un policlínico de la Caja Nación, ¿no? Un hospital. Un hospital. Y se prevé también realizar una construcción para más adelante, una construcción que ya habría sido aprobada, lo que nos han dado a conocer al centro. Algo más, veíamos en imágenes hace poquito sobre unas maquetas que tienen ahí, precisamente, a ver si podemos capitalizar un poco de qué se trata estas maquetas, cuándo se va a contar, es un hospital de primer nivel, segundo nivel, a ver si nos puedes comentar algo. Como pueden ver, por favor, acá la fecha de inicio estaba para el 2019. Ahora, lógicamente, sabemos todos estos procesos tardan, no empiezan inmediatamente. Esto quiere decir que nosotros hemos presentado ya el 2017, como al saber que, lógicamente, no contamos con una infraestructura adecuada para el adulto mayor. O sea, estamos nosotros conscientes de eso. Es por eso que la administración presente y mi dirección ha hecho este proyecto, junto con todo el equipo técnico, y hemos sido aprobados. Tanto así que este proyecto ya está en la regional La Paz. Entonces, lógicamente, ahora tiene que seguir los procesos de ver el terreno, de levantar, o sea, todo lo que involucra un procedimiento, que yo ya no les podría decir en cuánto tiempo, ¿verdad? Pero nosotros ya hemos cumplido al hacer un diagnóstico situacional en el cual no tenemos óptimas condiciones. Pero, sin embargo, al ver, digamos, todo esto, yo creo que no está mal, porque pueden filmar y pueden pasar también a terapia ocupacional, porque solo quiero aclarar que han entrado al depósito. O sea, ahí hay una reja donde no se puede pasar, justamente porque es depósito. Entonces, yo les voy a mostrar... El 2017 ha empezado esto, ya debería de inaugurarse el 2018, ahí indica, miren cómo, 2018. Ya estamos en 2019 y no hay nada, hay maqueta nada más. ¿Ya? Ya, don Julio. Yo escuchaba entonces a Alfredo, es lo que se ha presentado acá, lo que es en la 20 de octubre. Un poquito de molestia, sin duda alguna, por parte de la directora de acá, de este policlínico, que sin duda alguna no se ha pedido la autorización correspondiente para realizar esta inspección, pero como tú puedes ver, hemos entrado a lo que es la terapia ocupacional, donde personas adultas mayores son las únicas que se atenderían acá en este policlínico, Alfredo. O sea, estos son realmente, o sea, los ambientes que sí deberían haber visto, no sé, esto es lo que está funcionando, esto es terapia ocupacional, donde las personas hacen estimulación cognitiva. Aquí se hace gerontogimnasia, aparte tenemos grupos de coro, grupos de baile. No, entonces, como lo, o sea, como pueden ver, según yo, digamos, está bien adaptado, ¿no? Otra área, por favor, pasemos a esta área. Esta área es la nueva, que es el laboratorio, ¿verdad? Esto es lo que recién se implementaba. Entonces, más o menos hemos tenido que adaptarnos. Pero, gracias, ya contamos con un laboratorio. Este es el área del laboratorio. Hasta acá, mamá. Bueno, buen día, doctor. Hasta acá, ¿no? Porque acá ya es... Este es el laboratorio. Y esta es la oficina de terapia situacional. Y allá tenemos un subalmacén. Por allá podemos ir a... Ahí veíamos, entonces, Alfredo, cómo se encuentra, en todo caso, el policlínico, acá ubicado en la 20 de octubre, el policlínico donde hay asegurados de la tercera edad. Por eso, esta es la plataforma de atención. Y allá está el servicio de comunidad donde, les digo, se reúne al equipo multidisciplinario antes de salir a hacer las visitas domiciliarias al adulto mayor. Es esa parte. Luego, en toda esta sección que pueden ver, que es cómoda, están los pacientes ya sea esperando a plataforma, laboratorio o farmacia, que es allá. Y allá está licencia de derechos, ¿no? Por esta parte, también, por favor, esa es la televisión, por lo que también se hace terapia ocupacional. Entonces, al ver los sillones, ponerse cuenta que cuando ya tenemos alguna exposición o algo, vamos a cómoda, ¿no? La parte de luego se llama. Ahí lo escuchábamos, entonces, Alfredo, como podéis ver, es hecha esa inspección ante esta denuncia que habría hecho el señor Julio. Julio Quintela, Julio Quintela, quien sería asegurado, en todo caso, de la Caja Nacional de Salud. No sé si tienes alguna duda más, Alfredo. ...fecho, Socio, con este alboroto que causamos con nuestras cámaras, no hay otro término que mencionar. Socio, ¿hasta cualquier momento? Será hasta cualquier momento, Alfredo, y sí, sin duda alguna, se ha ocasionado un alboroto, en lo que es este policlínico que atiende a las personas adultos mayores. Se podría decir que hemos tomado de sorpresa a la directora, pero nos ha dado una explicación y cómo poco se estaría avanzando en la construcción, en todo caso, en el proceso para avanzar. Bueno, como dice, ya estaría solamente dos gestiones. ...de recién dos años, ya habría presentado este proyecto de esta maqueta o de esta construcción, que se prevé que se haya aprobado, o bueno, ya habría sido aprobada, pero ya se espera su construcción. Gracias, ¿hasta cualquier momento? Hasta cualquier momento, Alfredo. Realmente, mucho nuestro unidad, en esta mañana ha causado alboroto y medio. ...unidad en este hospital, en este nosocomio. ...porque, Alfredo, caramba, cuando andan las cosas mal, ese depósito, por ejemplo, te molesta, ¿no? Te molesta que vengan cámaras porque será público. ¿Quieres que te diga algo? Sí. Acabo de comunicarme con nuestro unidad móvil, extra cámaras, extra, digamos, internamente, ...miren, inclusive quisieron sacarnos con policías, porque dice que habría que pedir autorización, o sea, aquí, en un lugar público, que la atención es pública, a los asegurados, etcétera, qué pena por la directora, o director, entiendo que es directora de este nosocomio, ¿verdad?, donde nos ha mostrado una maqueta, etcétera, etcétera. Por eso te decía hace rato, son enunciados mucho, esta maqueta mucho, tendría que venir acompañado, ¿sabe con qué?, con el presupuesto.